Es neta, hay gente que me pregunta, que ahorita seguramente están viendo, me pregunta, oye, Isagar, güey, sí, güey. ¿Qué pedo, güey? No, güey, le digo, ¿qué te pasa? ¿Le hace ascos o no le hace ascos el Sagar? ¿Qué tal? No, le digo, besa bien rico. Ah, es que hay una anécdota de una persona muy famosa ahí en la Bella Vista, ¿verdad, compadre? Que no puedo decir el nombre. No, no hay pedo, hombre, pues que del cabo ya estamos catarreándola. No, pero ya no vive, güey. Y ya, ah, que en paz descanse. Entonces decía, a mí me decía la, ¿cómo me decía? El remix, el remix, me decía. ¿Por qué tartamudeabas? De cuando tartamudeaba yo, que, 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 cucu, que, que. El remix, oye, el remix, decía. Uy, la saben aquí, no la sabe la raza, ¿no? No, sabe el apodo del remix. Pero no la puedo contar esa. No, ¿por qué no? No hay pedo. Dijo, vino tu amigo, el remix. Y luego, y que, mmm, ve, está bien rico. No seas malo, güey, ¿a poco eso dice? Sí, y así estaba la, 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 la historia en la Bella Vista, güey. Él quería, ese, ese muchacho quería ser novio de él. Sí, ya, güey. Quería ser novio de, de remix. Lo traía bien enamorado, lo traía bien enamorado. No, hombre, tu amigo el remix. Le digo, está chavillo, güey. Que le decía, pregúntale el día que se fue la luz. Es un método. Siempre me decía lo mismo. Pregúntale el día que se fue la luz. Oye, y ahí no, no más de ti, güey. Me llegaba otra raza de la Bella. ¿Qué onda, güey? Eh, qué pedo el día que se fue la luz. No seas malo, güey, güey. Pues dice aquel, güey, que te pregunte. Que llegas y le bajas el switch. Ah, pero, compadre, tenemos muchas anécdotas. Ahorita.